Ahí lo tienen. Me refiero a Sánchez, cubierto de mierda hasta las cejas, con su mujer imputada, con su hermano llevándose lo crudo, con un porrón de ministros y con militones implicados en tramas de corrupción, incapaz de sacar adelante los presupuestos o de aprobar una ley, pactando con los proletarras de Bildu, entregado a los separatistas de RC y a cuatro patas ante el golpista Puigdemont y tan pimpante en las encuestas. No hay una causa única de este fenómeno antinatural, pero sí varias explicaciones que voy a tratar de desgranar. Lo sencillo sería acogerse a lo general y decir que la sociedad española es de segunda división, tiene memoria de pez y unas tragaderas pantagruélicas y bastante de eso hay. Pero evidente es el clamoroso silencio ante la censura, la atropelía y el abuso de los prelados de nuestra Iglesia, de los millonarios del IBEX 35, de las asociaciones profesionales, de la universidad o de los que erróneamente denominamos intelectuales. Pero hay más, mucho más. Está el natural temor que infunde el poderoso y nosotros en Periodista Digital somos testigos directos de cómo se arrugan grandes empresas en cuanto arquean las cejas en la Moncloa. El ejemplo más cercano lo tenemos con CaixaForum, con quienes teníamos cerrado un modesto acuerdo de colaboración con el compromiso de firmarlo al día siguiente. Y bastó que Sánchez apareciera en escena despotricando contra los periodistas y medios que revelamos a paños de Begoña para que perdieran los papeles, literalmente. Feo está recordar que la Fundación La Caixa financió con 60.000 euros a Begoña la catedrática no licenciada. Para entender que haya tantos españoles todavía dispuestos a votar a este malandrín, no basta sugerir que tiene suerte. Tampoco apelar a su osadía o a esa perversión psicológica que le sirve de impermeable porque vive convencido de que lo que es bueno para él es estupendo para el planeta Tierra y que España es un invento del general Franco. Se ha trabajado el puesto el amo del PSOE, montando a su alrededor una faraónica estructura. Además de 22 ministerios, cuenta con varios ministros sin cartera como el abrasado fiscal general o el entregado cántido conde pumpido. Y con un cinturón mediático digno de otras latitudes y otras sensibilidades políticas. La buena salud del sanchismo en los sondeos solo es posible o entendible gracias a esa sumisa brunete pedrete periodística que libra reiteradamente al marido de Begoña de la rendición de cuentas. No estoy hablando solo de hooligans como forters e hinchaurrondo, intoxicando desde esa televisión pública que pagamos todos los españoles. Añadan el país, la cadena SER, la sexta y de un modo menos descarado el duopolio televisivo dominado por Mediaset y Atresmedia. Y no se confundan, la mayor parte de esos medios no son propiedad de rojos recalcitrantes. Tienen presidentes, directores generales y accionistas más de derechas que Gengis Khan, que se pierden por la pasta, padecen canillas temblorosas y se ponen por miedo, miopía social o interés a la sombra del que manda. Es paradójico que Vox, el tercer partido de España, no tenga un solo representante en las tertulias televisivas donde aparecen con regularidad voceros proetarras, separatistas de garrote y sobre todo un montón de atolondrados que defienden a los terroristas de jamás, las torturas del chavismo y cualquier gilipollez. Una vez reveladora de los males que aquejan al periodismo patrio, es la figura del tertuliano que da bien. Suele ser un tipo moderado, ligeramente de derechas, que a la hora de la verdad se encoge en el plató. No comulga con el régimen sanchista, pero su crítica suele ir precedida de un confuso circunloquio, como si estuviese pidiendo perdón al comisario presentador por discrepar y termina rematada con una obviedad de cajón. Pues con estos bueyes, señoras y señores, tenemos que arar.